La infidelidad, tan antigua como el amor, ha generado en los últimos tiempos un negocio, el de los investigadores privados que generalmente confirman las sospechas de una traición. Pero, ¿quiénes serán más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Liliana Marín responde esta y otras preguntas. Todos llegamos al altar enamorados, ilusionados, esperanzados. Nos casamos para toda la vida. Pero esos anhelos pronto chocan con las sombrías estadísticas que muestran que hoy por hoy en nuestra sociedad, la mitad de los matrimonios terminan así. En el fango de la infidelidad. El investigador privado Michael Miranda le está siguiendo los pasos a una esposa adúltera. El esposo me dice que está haciendo cosas muy raro, que no, siempre no, a la, como una hora específico no está en la casa, de noche sale afuera para usar teléfono. El esposo acudió a la más prestigiosa firma de investigadores de Miami, detectivesusa.com, para que lo saquen de la duda. Michael Abreu es fundador y presidente de detectivesusa.com y dice que el amante o la amante es casi siempre un conocido. Normalmente cuando sospechan de alguien están casi siempre en lo correcto. Tenía una hora específica, pasaba por la casa de ella, fue como a las cuatro o las seis de la tarde. ¿Todos los días? Casi todos los días. El sujeto en una camioneta gris, con vídeos polarizados, toma algunas precauciones al llegar a buscar a la mujer. Él pasa por la casa de la muchacha y siempre para ver si el carro del esposo está presente en la casa. Cuando él ve que el carro no está presente, da la vuelta otra vez y para en la esquina de la cuadra de la casa de ella. Entonces ella sale y camina para el carro de ella y de ahí ella entra. ¿Recuerdan a nuestra esposa inquieta? Hoy, en el tercer día de vigilancia, el detective Miranda prueba su equipo de trabajo y se prepara para la persecución. Hoy lo secunda otro detective que le servirá de escudo para no perderlos de vista. Hay muchas personas ahí en la calle que no saben que nosotros existimos y nunca piensan que eso le va a pasar a ellos. Piensan que nosotros somos una cosa de Hollywood o de las películas. Los tortolitos se emprenden la marcha. Su primera parada es en una tienda donde solo se baja él brevemente. Luego dan varias vueltas quizás decidiendo a dónde ir. Finalmente paran en un restaurante. Y hasta allí entra el detective Miranda con su usual atrevimiento y su cámara. Ella cuando estaba junto ya se olvida de todo, ya solamente cuando recoge ella. Pero ya después cuando estaba en la calle es del normal, como una persona, novios o casados. Sí, se coge de la mano. Sí, coge la mano, besos, abrazos. Lo más sorprendente de todo es la reacción de algunos de los ofendidos por la traición. Los expertos aconsejan que si ya se acabó el amor y su relación no tiene vuelta, se divorcie. Porque una traición no solo daña a la otra persona, también le duele a usted. Y lo más doloroso es sin duda cuando hay niños de por medio. Vamos a ver qué está pasando con nuestro equipo preparándose para el próximo Sin Fronteras.